de manera corrupta comienzan a bombardear a esas personas que están denunciando o que son los opositores acá el problema es no el malo sino el bueno porque es que yo me digo bueno pero me quedo callado ante la injusticia que estoy viendo que están cometiendo claro, por acción y por omisión entonces por ahí había una frase la taralea, no me acuerdo de quien es que dice que el problema no es el accionar del malo sino la inactividad del bueno porque el bueno es el que permite que las cosas malas pasen pero Calito, volviendo al tema el tema de la corrupción, el tema de la paz ¿cómo hacer para que estos procesos en nuestros territorios desde lo micro podamos cambiar esas realidades? podamos realmente yo no estoy diciendo que vamos a ir en el paraíso en donde aquí todos somos hermanos y bien, porque el conflicto siempre hace parte de nuestra cotidianidad y va a estar ahí presente y sin conflicto la vida no es sabrosa no, no es sabrosa, claro pues uno tiene que tener ahí al fiscal que les va a dar la vida en liga sí, el fiscal pero en el sentido de al menos hacerla más agradable tolerancia más tolerancia sí, pero tolerancia pero cómo generar esos espacios desde lo micro para el ciudadano del común el ciudadano que estudia que trabaja el inoficioso el desempleado pues hoy hoy gracias a Dios tenemos la tecnología entonces ya tenemos un programa quinta emisión la gente cada vez tenemos más internautas si escuchan es lo mismo es generar esa capacitación una capacitación de manera asertiva lo que dice Gisner Kishnamurti pero claro la pregunta que yo hago y perdón que lo interrumpa es ¿un proceso de formación soluciona esas temáticas? claro porque es que o sea, ¿y a qué voy? por ejemplo usted es una persona envidiosa es una persona celosa es que ahí va digamos lo que dice Gisner Kishnamurti Kishnamurti tiene un libro un panfletico que se lee en 20 minutos que se llama Los pies del maestro y él maneja dos conceptos básicos uno, tolerancia yo tengo que aprender a estar con las demás personas así no comparta su pensamiento porque vivimos en la misma sociedad y segundo el discernimiento si nosotros logramos que las personas aprendan a discernir es fabuloso pero la gente piensa que discernir es separar lo bueno de lo malo no, usted lo hace a usted le dicen trabajar o robar entonces usted dice trabajar pero cuando usted decide trabajar usted tiene que decidir entre trabajar de la mejor manera o trabajar de la peor manera o sea, quiere un trabajo en el que gane poquito o un trabajo en el que gane mucho entonces cuando usted escoge el de trabajar mucho para ganar mucho entonces usted tiene que decir yo voy a trabajar de 5 de la mañana a 11 de la noche entonces discernir lo bueno de lo malo y de lo más bueno de lo menos bueno y eso es lo que nosotros tenemos que despertar en la gente ese discernimiento mire cuántas comunidades nosotros como debería hemos impactado a cuánta gente le hemos llegado le debemos decir venga usted tiene que denunciar usted lo que no tiene es que dañar al otro pero usted puede denunciar sí claro ese es el otro concepto entonces se justifica que porque a mí me hacen daño porque me pegan me maltratan entonces yo tengo que ser igual o más perverso que la persona que me está haciendo ese daño y lo que yo le decía a Carlos el inicio de ser ateo yo no soy ateo porque es que que me ponga la mejilla derecha y luego me ponga la izquierda no vaya a hágalo eso es muy complicado no le pega a la derecha no va y le manda al primo venga me pegó si por ejemplo en mi caso no soy violento pero ser violento no solamente es de hecho de hecho de acción con palabras la lengua exactamente la lengua es una espada filosa claro es una espada filosa que a veces mal utilizada puede dañar una vida una comunidad una sociedad y sucede mucho en estos medios usted habla de las redes sociales y eso florifera 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 esa vaina las malas las noticias falsas el hablar mal del otro a veces uno dice oiga está mirando el celular el móvil el celular y cuando uno va y mira son pendejas mirando memes pendejas pero realmente es la utilidad que uno le diera a una herramienta tan importante como es un celular ¿cuál es de lo que entonces hemos dicho? ¿cómo cambiar esa cultura? claro usted me dice desde el proceso de formación pero realmente el proceso de formación hace eso ese cambio en un ser humano a muy largo plazo o simplemente es como chips de decirle venga hermano cambie venga hermano cambie cuando usted logra aprender a discernir y en eso si de pronto a nosotros nos lleva mucha ventaja la cultura asiática tanto la hindú como la budista porque ellos ven aspectos intrínsecos del ser humano que no hemos logrado ver desde occidente informan al niño desde pequeño en una cultura del ser buen ciudadano buen humano y por ahí pues facebook pues tiene sus frases buenas y hay una frase que a mí me gusta que es si lo que tú vas a decir no construye no lo digas o sea usted la pasa también viendo memes no frases frases importantes pero calito si y volviendo al tema por ejemplo del budismo hay un tema que me encanta mucho que es ellos hablan de los vicios entonces aquí el vicio en occidente es el consumir droga el estar con mujeres el desplazar dinero para ellos el vicio es tener malos pensamientos ser envidioso sus demonios exactamente sus demonios internos sus cingas que nadie los ve pero están ahí todos tenemos un demonio y un ángel que eso dicen no no usted creo que eso lo vemos a usted le caben bebiendo la mitad entonces o se quedó por alquilado empeñado en algún lado dejamos esto como abrebocas para la siguiente tertulia en ocho días como siempre los agradecimientos porque es que hacer control social no es fácil y hacer control social nosotros exponemos la vida esta semana pasó una circunstancia simpática y gracias a Dios Dios nos salvaguardó en ese orden de ideas pues como siempre agradecimiento para el concejal Javier Alejandro Ospina que se la está jugando por ese tipo de temáticas de control social y de lucha anticorrupción pero no es la lucha que todos los políticos dicen el hombre se pone las botas de trabajo agradecimiento a la corporación universitaria republicana por todo su apoyo logístico su apoyo de sus profesores todo el apoyo jurídico que ellos nos dan a nuestros compañeros de la Debería Nacional de la Participación de Acción Comunal a Dorisita a Nubia a Jorge a ustedes Wilson un agradecimiento gigante para Dios y como dice la Procuraduría General de la Nación ser corrupto no aguanta síguenos en nuestras redes sociales y entre ocho días por este mismo canal a este mismo horario su plataforma continental de lanzamientos en Orlando, Florida el grupo Pasofino Radio saluda a sus estaciones la dinámica y juvenil en parche estéreo desde Atlanta, Georgia en canto estéreo desde Orlando, Florida con el sonido del amor Ciberlatina Estéreo desde el corazón de Bogotá, Colombia la estación de los latinos en la red gracias